Conozca Cuba primero Que así es mi suelo cubano ¿Tú te acuerdas de Tomasa? La negrita del solar, aquella que le decían Tomasita la pelada Porque tenía tregreña, dos pa'lante y una atrás Sí, pero, vaya malgrano que le pasó, ilumina Que se encontró un gallego que parece un animal Pero eso sí, está podrida como un rajá Tres almacenes, dos yates, una finca, un cadilá Luego dicen que el señor quita la suerte y la da Los de esa negra son cosin pentapo, sataná ¿Tú te acuerdas bien del hambre que pasaba en el solar? Zambumbia por la mañana con un ñiquito de pan y harina Si acaso el día de alguna festividad Pues ahora se da una lija que no se puede aguantar Bata de casa de seda, soltija, pasa, plancha Pero eso sí, la flaquencia se la ha sostenido igual El pecho como una tabla Y por la parte de atrás mucho huelo y mucha cosa Pero en el fondo no hay nada En total, hueso y pellejo Y pare usted de contar Y le ha dado por creerse que es señora de avenda Olvidó el chance con chumbo Niega conocer a Juan Y aquel trompiezo que estuvo con el chino José Chan Y luego con los cuarenta ladrones de Alibaba Ahora está estudiando un libro, qué sé yo, de urbanidad Porque dice que ha pensado presentarse en sociedad Pero tú has visto una negra más freca y más de cara Que se siga dando lija en la paz y lo demás Pero que no pase mucho frente a la fraternidad Porque si a la India un día me le da por conversar Pierde el español, el yate Se queda sin cabilar y vuelve a ser lo mimito que era Tomasita la pelada ¡Suscríbete al canal!